Las brujas de las paules. 24 mujeres torturadas y ejecutadas en la localidad de las paules, huesca en 1593 tras ser acusadas de brujería. Este episodio de la historia ostense salió a la luz en 1981, cuando el párroco de esta localidad, Domingo Subías, encontró entre mil y mil doscientos manuscritos escondidos en el campanario de la iglesia. En estos manuscritos se describía como se acusaba a las mujeres de envenenamiento de los vecinos, del rapto y asesinato de niños con fines rituales, de la fabricación de ungüentos prohibidos, así como desenterrar cadáveres para obtener ingredientes para sus venenos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.